Siempre pusimos las herramientas a disposición del sector privado y creo yo que los resultados están a la vista. Hoy le decía al gobernador, un predio más recuperado, ustedes ven, esto estaba cerrado hace 10 años, y hoy está activo con 20 familias trabajando y contando porque van a abrir un... en el galpón nuevo que está al lado van a abrir otra cosa más, entonces yo creo que eso es lo importante, digamos, que todos los predios que se habían cerrado en su momento, tanto industriales como comerciales, ustedes ven que en el transcurso de estos últimos 3 años se han abierto nuevamente para nuevas industrias, para nuevos comercios, para nuevos servicios, tal es este caso emblemático de la ex Epson que estuvo cerrado por más de creo que 8 o 10 años y hoy reinaugura, entonces yo creo que eso es lo importante, que se recuperen todos los lugares que habían sido cerrados y que el empleo privado siga creciendo. ¿Cuál es la participación o la ayuda del Estado en este caso? Bueno, nosotros tenemos distintas herramientas, desde exenciones impositivas hasta líneas de crédito con tasas subsidiadas, programas de empleo, de fomento al empleo, que le permitan y le faciliten al empleador poder contratar gente, ya sea joven o de distintas edades, para que forme parte de la empresa, y en este caso también se colaboró con el acercamiento del predio para que puedan poner esta hermosa distribuidora, que la verdad que ha quedado muy lindo, una góndola de productos catamarqueños, que ese programa, esa ley que hemos instaurado hace dos años, sigue creciendo y cada vez está más presente en los distintos comercios, tanto de origen provincial como este, como de origen nacional, como las grandes cadenas, y creo yo que eso derrama y genera la cadena de valor de arriba hacia abajo para las pymes que proveen a este tipo de comercios tan grandes. Ministro, ¿cómo surgió la iniciativa de este emprendedor privado de venir aquí a este lugar que había estado abandonado por un tiempo? Y bueno, buscando y acercándonos las inquietudes que se quería instalar en Valleviejo, porque veía un mercado, una demanda potencial muy importante en esta zona, con el crecimiento que ha tenido el departamento, y bueno, nosotros le acercamos las opciones de lugares que estaban disponibles, que habían sido cerrados, como este caso emblemático, y bueno, a partir de allí surgió la necesidad, acercamos las partes y por suerte hoy podemos inaugurarlo. Ministro, Catamarca sigue liderando el ranking de la generación de puestos de empleos privados, pero también Catamarca sufre los índices de pobreza, ¿cómo se entiende esta relación, esta dualidad? Y a ver, primero que es un tema delicado, porque obviamente el tema de la pobreza afecta el nivel de salarios, entonces el empleo, obviamente que el empleo ha crecido de manera muy importante en la provincia, y más el empleo privado, y hay algunos sectores que el tema inflacionario les ha afectado bastante, entonces por ende, esa forma de medir la pobreza que tiene hoy nuestro país, la pobreza es un indicador que se mide en todos lados del mundo de una manera multidimensional. Hoy el país mide la pobreza solamente en base a ingresos de lamba, traza una línea de una canasta básica, una canasta básica total y alimentaria para medir pobreza e indigencia, y en base a eso determina si una familia es pobre o no. Es un indicador que se puede discutir, pero hoy por hoy, lamentablemente, el tema inflacionario está afectando una porción importante, digamos, tenemos de familias que consiguen trabajo, antes no tenían trabajo, y hoy sí tienen trabajo, que eso es realmente importante, yo creo que eso es lo realmente importante, y bueno, que es un tema que está trabajando el gobierno nacional para poder mejorarlo de acá en más. Se abrió ya la convocatoria de Carrefour para lo que es la generación de nuevos puestos de trabajo. Sí, sí, son 100 puestos nuevos de trabajo, y tengo entendido que dentro de un mes, más o menos, inaugura también en un establecimiento que había sido cerrado, como es el predio del ex mayorista Luque, y bueno, son 100 nuevas familias que se van a sumar a este sector, y nosotros estamos muy contentos, y se han inscrito en el programa de empleo joven inicial, y bueno, de acá para adelante creo yo que van a seguir con las entrevistas, y llegarán con los 100 puestos al mes que viene, que inaugura.